Se comenzó como si fuese un rumor, aquello de que Carolina Mejía finalmente habría echado hacia atrás y le dio el sí al presidente Luis Abinader para repetir como candidata a la alcaldía del distrito. Era un rumor. Pero hoy, hoy, amanecemos este lunes y el colega Pedro Jiménez dio la primicia confirmada, plantea él, de que sí, categóricamente ella le dijo que sí. Pero miren, para mí esto pasa más allá del rumor, antes de entrar con otro dato que también es demoledor, porque los precandidatos a síndico han menguado todos, han detenido su publicidad, sobre todo Neney Cabrera. Y el nombre de Neney Cabrera es determinante porque de todos los que aspiraban a la sindicatura, él era la persona o es la persona más cercana al expresidente Hipólito Mejía. Es decir, que si hay una persona que puede saber más que Orlandito, Jorge Villegas o cualquier otro precandidato, si ella iba o no, ese era Neney. Y Neney tiene ya unas cuantas semanas que tiene literalmente hablando su campaña detenida. Usted pensará que para una persona de ese perfil invertir 5 o 10 millones de pesos y de repente echar para atrás, tiene que crear fricción. Pues le cuento que no. En política eso no se maneja así. Cualquier decisión que se vaya a tomar a usted por un asunto de caballeros entre ellos, se le dice, te vamos a reembolsar lo que tú has invertido hasta ahora en la campaña. ¿Cuánto fue que tú investiste, fulano? Pedrito, ¿cuánto fue? ¿10 millones, fulano? Jugarle los 10 millones a Pedrito que él invirtió en la campaña. Eso se maneja así en política. Por si usted no lo sabía. Ahora bien, en la primicia que da Pedro Jiménez, más allá de que Carolina finalmente le dijo que sí, que a mí no me queda duda que ese sí salió de aquella reunión que hizo Hipólito Mejía con Luis Abinader, llegando Luis al país y saliendo, brincando literalmente, del aeropuerto a la casa de Hipólito y reuniéndose ambas familias. Con toda seguridad fue allí en donde Luis Abinader logró comprometer a Carolina. ¿Y cuál fue ese giro o más bien esa jugada que hizo que Carolina echara para atrás? A pesar de que permanecer en la alcaldía no le conviene de cara a su proyecto presidencial porque la colocan en desventaja por el hecho de que ella va a estar limitada a la capital cuando los competidores podrán recorrer todo el país. A no ser que ella, dos años después de ser síndico, en caso de que repita, renuncie. Eso es una postura fuera del libreto, pero uno nunca sabe. Pero bueno, ¿qué fue eso, señores, que hizo que Carolina echara atrás y cambiara el no de una mujer por un sí? Cosa que difícilmente se da cuando una mujer ya tiene una decisión tomada. El hecho de que, supuestamente, Juan Garrigó, que es su hijo, pasaría a ocupar un cargo mucho más importante del que ya tiene en el gobierno. Y es que, como usted sabrá, ya se dice que José Ignacio Paliza será el coordinador general de la campaña del presidente, lo cual lo obligaría a salir del ministerio administrativo de la presidencia. Lo que se está planteando es que Juan Garrigó, que es hijo de Carolina y que tiene 28 años, ocuparía el cargo de ministro administrativo de la presidencia. También esta primicia la dio Pedro Jiménez. Y yo pudiera creer que sí, que ella va, por lo de Nenei, por lo de Orlandito, que todos han parado su publicidad, pero también lo podría creer porque me parece que para una mujer que tomó una decisión negativa tan inamovible que de repente usted le diga que el hijo suyo va para el ministerio administrativo de la presidencia con apenas 28 años de edad, es una forma muy humanamente genial de hacer que esa mujer dé un giro hacia atrás y le diga sí al presidente y que ella hasta cierto punto se sacrifique y dé políticamente un paso atrás, pero el hijo de ella en su condición de ministro administrativo de la presidencia daría un paso hacia adelante. No lo vi venir en caso de que esto se concretice, repito, no lo vi venir, y así como a veces uno critica al presidente porque hace jugadas políticas que uno entiende que son chacuceras en esta ocasión, si lo que se planteó fue mover a Juan Garrigó al ministerio administrativo de la presidencia como una forma de sensibilizar y comprometer a Carolina, no queda más que decir que fue una jugada brillante. ¿Y por qué brillante? Porque Carolina, cuando le dijo que no al presidente, lo hizo en el esquema, en la lógica del juego de poder, pero en el momento que le dicen a ella que su hijo será ministro administrativo de la presidencia, se está apelando a una lógica mucho más fuerte que la del poder. ¿Y cuál es? Bueno, la lógica del amor de una madre hacia su hijo y ahí a mí en particular me hace sentido que ella haya cambiado el no por el sí, con tal de que su hijo avance, aunque ella sin duda dé un paso hacia atrás en su meta y proyecto político. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Bueno, usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34 años, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Que era un cuidador de la casa, 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 que siempre que se ha levantado se ha inspirado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar el A4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Volví a ver el testimonio de la dama que es esposa de la víctima, Darwin, que es como se llama, el joven o el adulto joven que fue herido de bala en el establecimiento emblemático de República Dominicana Villar, hermanos. Y miren, ya yo en un video anterior opiné en cuanto a los agentes involucrados y digamos que a cada cual le di su respectiva culpa dentro de esta desgracia. Pero ahora me toca hablar específicamente de Villar, hermanos. Porque escuchando el testimonio de la esposa del herido, queda claro que hay un punto en el cual Villar, hermanos, está fallando. Hay un punto en el cual Villar, hermanos, queda a deber. Y no es con el hecho de que cuando el victimario salió y él volvió a entrar, tenían que revisarlo. No, no me refiero a eso. Me refiero al hecho de que ella habla de una fila. Una fila. Señores, Villar, hermanos, es un establecimiento comercial que tiene ya el tiempo suficiente de existencia como para no tener los recursos humanos e incluso de infraestructura para brindarle al comensal la experiencia de que si yo voy a disfrutar de comida en Villar, hermanos, que es muy buena que la hacen, por cierto, yo me voy a sentar. Yo no tengo que estar haciendo fila. De hecho, me parece, porque yo he ido. En Villar, hermanos, hay una parte que usted se sienta y va un mesero y le toma la orden. Al menos cuando yo fui hace ya un par de años, ¿no? Era así. Entonces, usted escuchar que para usted comer en Villar, hermanos, tiene que hacer fila. Eso no le hace honor a la envergadura del nombre Villar, hermanos. Ellos tienen que corregir de inmediato ese sistema. Un lugar así, tan exitoso, una marca reconocida, que una persona tenga que hacer una fila para comer, eso lo que hace es que echa al suelo el prestigio del lugar. Yo la escucho y veo que ella hace referencia a la fila y digo, bueno, estaba en una fila. Pero Villar, hermanos, no es el picapollo del barrio. O sea, que usted va a hacer una fila para que le den como un paquetico con un mulo, etcétera. No, 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 no. Villar, hermanos, es una marca reconocida en este país. Y yo no sé si es que ese día la fila se estaba haciendo por un desperfecto interno, no sé, pero definitivamente que no es el nombre del restaurante indicado para usted hablarme de que tengo que ir a hacer fila. Pero además, que eso impide que llegue más gente, porque claro, Villar, hermanos, tendrá una comunidad cautiva, pero todo aquel nuevo paladar que entre a Villar, hermanos, y sepa que hay que hacer una fila, muy probablemente esa será la primera y última vez que entre a ese establecimiento. Ese es el punto en el cual Villar, hermanos, está fallando dentro de este drama. El hecho de que los comensales tengan que ir a hacer fila y en esa fila es que se dan las fricciones que pueden desencadenar en desgracias por más pendejas que en su inicio parezcan. ¡Gracias!